Nancy, gracias por introducirnos a esta historia. Es un tipo de parábola, una especie de alegoría. Esta historia fue escrita por una amiga mía, y ella la escribió como algo para que la familia pudiera leerla junta. El cuento es titulado El poblado agradecido. Y yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que es una historia muy apropiada para este tiempo del año. Así es, es muy apropiada. Escuchémosla. Atravesando el mar de la imaginación, en un tiempo muy lejano, había un pueblecito muy placentero, anidado en las montañas justo en el corazón del reino. Un letrero, a las orillas del pueblo, notificaba a los viajeros que estaban entrando al pueblo agradecido. El aire en el pueblo agradecido era fresco y limpio. Los niños jugaban alegremente en el parque, eso era cuando no estaban ocupados aprendiendo los negocios de familia junto a sus padres. Era importante para los niños el aprender bien estos negocios, pues el pueblo agradecido era reconocido por su excelencia en artesanías y su arte exquisito. Muchos visitantes venían tanto de lugares cercanos como de lugares distantes y atravesaban el reino para comprar artículos de este pueblo legendario. Algunos venían hasta de las afueras del reino. Los comerciantes del pueblo agradecido tenían la reputación de poner mucha atención a los detalles. El tallador de madera moldeaba las piezas con gran cuidado y exactitud. El tejedor trabajaba diligentemente sobre su telar y sus fábricas contaban con los hilos más finos. Y cada mañana el panadero horneaba pan recién hecho, usando recetas conocidas solamente por su familia. No se podía negar la calidad extraordinaria de los productos del pueblo agradecido. Pero el distintivo más grande era un encanto único que distinguía a este pueblo de todos los demás. Y era el sello que adornaba cada producto que se vendía. Un simple gracias. La inscripción estaba grabada en cada pieza de madera trabajada por el tallador. Estaba bordada en cada rollo de tela del tejedor. Y estaba estampada en cada bolsa de pan del panadero. Durante cada reunión de la Junta del Pueblo, sin fallar, los ancianos de la villa le recordaban a la gente del pueblo. Nuestro trabajo no significaría nada sin aquellos que compran nuestros productos. Y así proveen para nosotros. Debemos siempre recordar el expresar nuestro aprecio a cada cliente. Era un gozo ir de compras en el pueblo agradecido. En ninguna otra parte del reino, los ciudadanos podían comprar tal mercancía tan fina. Y en ninguna otra parte, se sentían tan bien recibidos. Aquellos que visitaban el pueblo agradecido, siempre estaban ansiosos por volver. Aunque generalmente estaba lleno de compradores, siempre había algo apacible y atrayente en las calles. Los artesanos que atendían sus tiendas eran siempre tan amables y nunca estaban muy ocupados para contestar preguntas o ayudar a las personas a encontrar lo que buscaban. El tallador de madera, siempre tan humilde, era pronto para informar a los visitantes de otros productos disponibles en el pueblo y casi se sonrojaba con gratitud con cada compra de sus obras que se efectuaba. El tejedor, ocupado y muy diligente en su labor, siempre encontraba tiempo para charlar con sus clientes y hacerlos sentir apreciados. Y el panadero, tan tierno y de espíritu tan cálido, siempre daba esperanza y ánimo a cualquiera que entrara en su tienda. Y así continuó, de una generación a otra, esta rica herencia se continuaba pasando. Pero en el tiempo, sí, en el correr del tiempo, las cosas cambiaron. No todo al mismo tiempo, pero despacio, casi imperceptiblemente. De acuerdo con un hombre sabio, el cambio empezó cuando se produjo un auge en los negocios y la gente llegó a estar tan ocupada que se le olvidaba decir gracias. Poco a poco, empezaron a considerar la inscripción como un gasto innecesario. Pero, antes de que alguien se diera cuenta de lo que estaba pasando, el pueblo agradecido había dejado de ser agradecido. Y cuando la gratitud se fue, otras cosas, cosas feas, tomaron lugar. Los que atendían las tiendas, dejaron de atenderlas. Ya no se satisfacían con las personas que entraban a las tiendas. Ahora se asomaban por las ventanas o se paraban en las aceras, esperando por los compradores, procurando a los compradores, esperando a los compradores. Si un comprador llegaba, pero compraba menos de lo esperado, el dueño se molestaba. Y si un comprador potencial iba a una tienda vecina a hacer sus compras, el corazón del dueño enardecía de celos. Esos fueron días muy tristes en el pueblo agradecido. Este pueblo, que una vez tuvo tanto, ahora quería más. En el tiempo, las noticias de este cambio llegaron hasta el rey del reino. Él conocía la reputación de este pueblo desde hacía mucho tiempo. Y él sabía que lo que se necesitaba era restaurar la gratitud. Pero, ¿podrían las personas ser capaces de ver su necesidad? Y luego, ¿querrían cambiar? Un día, un anciano que traía puesta ropa deshilachada y desgastada, entró al pueblo cargando consigo una bolsa vacía en sus hombros. El tallador de madera vio al cliente potencial con interés, hasta que alcanzó a ver la bolsa vieja del anciano. Cuando el anciano entró a su tienda, el tallador de madera permaneció afuera, buscando clientes más prometedores. Unos momentos después, el tallador de madera vio al anciano que estaba examinando una pieza esculpida muy hermosa en la vitrina. Tenga cuidado con eso, viejo. Mis productos son costosos, le dijo con arrogancia. Lentamente, el anciano soltó la bolsa. Ya no estaba vacía, sino abultada con monedas. Y la vació en el mostrador delante del tallador de madera. Luego de quedarse mudo por un momento, el tallador de madera pronto se encontró a sí mismo humildemente tomando al anciano de la mano. Gracias, señor, por comprar mi producto. No esperaba esto. El anciano sonrió, puso la pieza labrada en su bolso y cruzó la calle para ver al tejedor. El tejedor levantó la vista por encima de lo que estaba haciendo para ver al anciano lentamente acercarse y entrar a su tienda. No tengo tiempo para él. El tejedor musitó para sí mismo. Necesito verdaderos compradores que puedan comprar mi artesanía. Un momento más tarde, el anciano seleccionó un rollo de fina seda tejida del estante y se dirigió al tejedor. ¡Esa es mi mejor tela, anciano, y no quiero que se ensucie! Dijo el tejedor mordazmente. Deliberadamente, igual que antes, el anciano extrajo de su saco una pieza de joyería hermosa y la colocó en las manos del tejedor. En ese momento, el tiempo y las demandas de un día ocupado de trabajo dejaron de ser importantes para el tejedor. Era como si el amor por las cosas del mundo palideciera en comparación a lo que vio en aquella hermosa pieza de relojería. Le agradeció al anciano una y otra vez por comprar su producto. El anciano simplemente sonrió. Puso su compra en una bolsa junto con la madera labrada y caminó a la siguiente puerta para ver al panadero. Interesado y preocupado por muchas cosas, el panadero por poco no nota al anciano cliente. Cuidadosamente, el anciano seleccionó una hogaza de pan y puso el pago en las manos del panadero. Sus ojos se encontraron por un momento. El panadero sabía que el precio pagado excedía el costo. Él quiso regresarlo, pero luego entendió que así tenía que ser y recibió el pago con gratitud. Sus ojos se llenaron de lágrimas y éstas comenzaron a correr por sus mejillas. Lágrimas de alegría porque la esperanza había regresado a su corazón. Gracias, anciano, por venir al pueblo hoy y gracias por comprar mis productos. El anciano dejó el pueblo. Estaba cansado luego de realizar sus compras. Las cosas en la bolsa ahora eran suyas. Él había pagado por ellas. Un labrado exquisito, una pieza de seda fina y una hogaza de pan recién horneado. Pero el anciano vio sus compras de manera diferente. Del tallador de madera, él había comprado la escultura del orgullo, mientras que él le había entregado el pago de la humildad. Del tejedor, él había comprado impaciencia, la cual había florecido fruto del amor por este mundo. En cambio, él le había dejado con una visión de vivir por las cosas que tienen valor eterno. Y del corazón del panadero, él había quitado el desaliento y la desesperación, y dejó en su lugar una esperanza inextinguible. La bolsa de los productos se sentía cada vez más pesada en los hombros del anciano, mientras él se tambaleaba por el camino que lo llevaba al valle. Después de días de viaje, finalmente se acercó a su casa. El puente elevadizo comenzó a bajar para permitirle entrar al castillo. Mientras caminaba por entre los guardias y los ayudantes, cada uno se postraba delante de él en señal de respeto. La bolsa que cargaba, llena de arrogancia, de amor por este mundo y de desesperación, fue llevada al calabozo, donde nunca volvió a ver la luz del día. Finalmente, habiendo regresado al palacio y habiendo cumplido su misión, él tomó su asiento en el trono. Mientras se sentaba, sus ojos se posaron en un objeto que estaba en la esquina, el cual había usado solo una vez, y siempre sería recordado. Una vieja cruz manchada de sangre.